Debido a que en los últimos años, por la inseguridad y la falta de recursos, el carnaval en Tampico no ha sido lucidor, ni muy visitado por la sociedad, en rueda de prensa, la directora de eventos especiales, el director de desarrollo social y la alcaldesa de la ciudad, dieron a conocer que este año el evento será único, atractivo, colorido y con la presencia de muchos artistas, para hacer del carnaval una fiesta que jamás se haya visto en Tampico, y en la cual invertirán más de un millón doscientos mil pesos para diversión de los tampiqueños. Porque el pueblo necesita también espantimiento, necesita diversión, no todo es solamente trabajo, necesitamos diversión para que también con ese espantimiento, la vida sea más alegre, la vida sea más llevadera. Así lo manifestó la edil tan pequeña, quien con antifaz puesto, sombrero, entre espuma y botarga, informó que el evento se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo, en el Boulevard Perimetral, donde premiarán a la mejor comparsa, carro alegórico, rey y reina fea, por lo que invitó a todos, se inscriban en cada una de las categorías. Va a haber sorpresas agradables porque queremos hacerlo diferente y queremos traer artistas que encabecen cada día el desfile de nuestro municipio. De manera que hacemos un exhorto a la población para que participe inscribiéndose en las diferentes categorías que existen de comparsa, de carro alegórico y de reinas y reyes de este carnaval. Manifestaron que durante todo el evento habrá un fuerte dispositivo de seguridad, pues mencionaron que el carnaval debe vivirse con la alegría de los tan pequeños y sin ningún problema. Telediario Agustín González Música Música Música